El sociólogo Miguel España indicó que en las últimas décadas ha habido un avance importante en la reivindicación de los derechos de las mujeres. Sin embargo, ante la pandemia se demuestra que los avances de estos derechos no han sido suficientes porque las principales afectadas en quedar en el desempleo son las mujeres. Porque los primeros sectores o las primeras personas que son afectadas con esta desestabilización producto del COVID-19 han sido las mujeres. Según el informe del CEPAD de febrero de este año, informa sobre una grave preocupación sobre el amplio desempleo de las mujeres en toda Latinoamérica. Se dice que alrededor de 118 millones de mujeres han caído en la pobreza, o sea, 23 millones más que antes del 2020 y del 2019, por ejemplo. Y de que las mayores afectadas producto de la pandemia del coronavirus han sido las mujeres que ya de por sí trabajan en espacios donde por el mismo trabajo que realizan hombres sus salarios no son igualmente remunerados, por ejemplo. O por ejemplo, que no se reconoce también en muchos países y en muchos sectores el tema de la contribución a la economía, el desarrollo de los países, de las mujeres que trabajan para los hogares, por ejemplo. Que es un tema importantísimo porque del 100% de los trabajos en los hogares, de asistentes en los hogares, el 91% lo realizan mujeres. Y este tipo de trabajo no se puede hacer en línea, online, o sea, ¿cómo se cocina online? No se puede. Así de que tiene que llegar a los hogares y por lo tanto producto de la pandemia son las más afectadas. España afirma que en el tema de las migraciones, las mujeres son las que más salen a otros países a buscar empleos, por lo que recomienda a los diferentes países crear políticas públicas. Los países, los gobiernos deben de tener políticas públicas fuertes, claras y consistentes que en el proceso de recuperación económica vaya con un elemento transversal que sea el elemento de igualdad de género en temas de la recuperación económica en cada uno de los países. Datos de la Cepala revela que durante el cierre de empresas en la región latinoamericana las mujeres son las principales. En ser despedidas, Noticias 12, Darlen Tellez.